La última etapa, nuestra última etapa a través de la TV Pública del Dakar, Argentina, Bolivia, Chile 2014. El resumen, pero un resumen diferente de todo lo que vivimos a través de dos semanas. Desde el pasado 3 de enero hasta hoy, la cantidad de imágenes, de hechos, de resultados, de reportajes, de situaciones. Todo lo que ha ocurrido en estas dos semanas que han sido muy intensas. El gusto de reencontrarnos, mi nombre es Raúl Barceló y junto a Mauricio Gallardo vamos a estar mostrándoles realmente lo mejor que ha habido en esta carrera y lo van a disfrutar junto a nosotros. ¿Qué tal Raúl? Buenas noches, buenas tardes. El cariño para todos los televidentes. Sinceramente emocionados porque llegamos al final, después de muchos días de trabajo, culmina también nuestra sexta edición del Dakar aquí a través de Canal 7. Vamos a ver un programa distinto, lo decía Raúl. Muchas imágenes, mucha acción, historias, cosas que quedaron de esta competencia mítica desde adentro. Realmente se van a impactar con las imágenes que se vienen y para comenzar nos metemos de lleno con la acción y lo mejor de las motos. Lo hemos dicho siempre y seguramente hoy vamos a reflotar esa sentencia de que las imágenes es lo mejor que tiene la carrera. Y hoy vamos a tratar de disfrutarlo junto a ustedes. Imágenes que tienen que ver en este caso con la primera etapa cuando atravesaba los vados de la zona de Calamuchita en Córdoba. Luego la precordillera, más tarde los desiertos del norte de Chile. Antes pasar por el Salar de Uyuni en Bolivia para culminar cerca de Santiago de Chile en Valparaíso. Pero el resumen de lo que pasaba en motos marca a Marc Coma como el hombre más importante de la carrera y este tipo de situaciones que se dieron, por ejemplo, con Salves. Así es. Bolivia, la llegada por primera vez. Nunca pensé que pueda pasar algo así, no es una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida. Alén Ducló, no le vamos a detallar las etapas y eso porque lo hemos hecho día por día, no le vamos a contar parte de lo que ha sido lo mejor, más allá de lo deportivo, más allá de la carrera en sí, sino estas sensaciones. La llegada a Bolivia por primera vez, el Salar de Uyuni, Chavo Salvatierra transformado en una especie de héroe nacional. También antes lo veíamos por allí al pasar a Chaleco López, fuera de competencia, el héroe chileno. Y nuevos paisajes que se descubren. Por primera vez en la historia del Dakar, mientras Jerez Israel acelera a fondo allí en la imagen, decíamos, por primera vez en la historia se corren Raúl en dos países diferentes al mismo tiempo. Esto pasó en la edición Dakar 2014. Y se dio una situación tan particular que, por ejemplo, en la primera vez, seguramente en la historia, que en carrera se pasó la frontera de un país a otro. ¿Por qué? Porque cuando las motos y los cuadriciclos viajaron desde Salta hasta Uyuni, hicieron simplemente una neutralización para mostrar el pasaporte. Ya los trámites de inmigración lo habían hecho el día anterior, y simplemente en la Quiaca, entre la Quiaca y Villazón, se hizo esa neutralización brevísima para mostrar el pasaporte y seguir. Es decir, en carrera se pasó de un país a otro. Un hecho prácticamente inusual. La clásica bajada a Iquique, allí llegando al océano Pacífico. Una postal tremenda que deja el Dakar en su visita a Chile. Miren esta imagen. Trepando al infinito, corriendo en el cielo, alcanzando límites extraordinarios. Tenemos el Dakar, donde estos héroes han deleitado a millones de fanáticos. Trepando las dunas. La carrera en sí despierta muchas sensaciones distintas. Sobre todo para aquellos que no están metidos, mezclados y miscuidos en el ambiente del deporte motor, les llama la atención todo. En este caso, Barrera Bord, con su enorme desilusión, sufriendo lo que era la última chance que tenía de tratar de descontarle terreno a Marcoma, a este ganador, a este inconmensurable piloto catalán que logró la victoria, su cuarta en su estadística personal. La victoria sin asistencia. Dedicado el triunfo a Kurt Casselli. Los pilotos que también corren en la especialidad Male Motos. Que corren sin asistencia, sin mecánicos, sin nada. Solamente la organización les lleva las cajas de herramientas. Y así está Laia Sanz. Imponente tarea de esta española, múltiple campeón mundial de trial. Hizo un gran trabajo aquí. La armada de Yamaha con Cyril Despress, con Oliver Payne, con Michael Mech. Tremenda labor para ellos. Jordi Viladoms, el escolta de la competencia con KTM, mochilero de Marcoma y el gran ganador. Cuarto título para él, Raúl. Fenomenal tarea. Enseguida tendremos un informe de Marcoma, pero también para destacar entre otros hechos de lo deportivo. Que Cyril Despress, ahí está Coma. Después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, durante toda la carrera lo he pasado muy mal. Y bueno, ahora ha llegado la recompensa. Y en la clasificación general, Coma, el vencedor, 54 horas y fracción de carrera. Segundo, Jordi Viladoms. Tercero, Oliver Payne. Cuarto, Cyril Despress, con Yamaha. Quinto, Helder Rodríguez. Sexto, Prigonsky. Séptimo, Barreda Bort. Cuarto, octavo, Gowet. Novenos, Bitco. Y el décimo lugar para Castor. Vale señalar que Barreda Bort fue quien más etapas se llevó. Fue el mayor ganador de etapa cinco. Esto habla bien a las claras de la velocidad de este hombre que defiende los prestigios de Honda, que no tuvo un buen Dakar. Marca que vino con todo para destronar a las KTM y se fue con un humilde, yo diría austero, quinto lugar en las manos de Helder Rodríguez. Y con muchos parciales, pero con la demostración que tienen que seguir trabajando y mucho para alcanzar a quienes hoy lideran en la categoría montos. Lo veíamos a Marcoma, ganador en la competencia. Ausente el año pasado por una lesión en la clavícula poco antes del Dakar 2013. Vino por la revancha y se llevó absolutamente todo. Vemos este informe. Es importante señalar que Coma, catalán, campeón de enduro, tenía tres títulos en su haber, tres Dakar en su haber. El año pasado no pudo venir. Era esta la oportunidad para demostrar que seguía tan vigente como siempre. Estuvo prácticamente todo el año trabajando para volver a este Dakar de mejor forma. Estuvo trabajando también con Kurt Caselli, el piloto norteamericano que lamentablemente halló la muerte en una carrera hace menos de tres meses en los Estados Unidos. Ahí le cambió el panorama de todos modos. La escudería lo reforzó con Jordi Viladón como mochilero y entre ambos hicieron un notable trabajo que les permitió establecer un 1-2. Miren por dónde van transitando los competidores esas bajadas imprevistas que propone el camino. Aquí el momento del refueling, tratando de que todo esté en condiciones en la máquina. El neumático Jordi Viladón más de una vez tuvo que cederle el neumático trasero. Él iba cuidándolo para que Marc no tenga inconvenientes. No puede tocar a nosotros perder mucho tiempo porque, sobre todo cuando vas delante abriendo pista, estás jugando la rueda rusa prácticamente. Coma ganó las etapas 5 y 9 de la carrera. Solo dos, pero tiene la suficiente inteligencia como para administrar esa velocidad que lleva en la moto austríaca. Desde ya que para ser un gran piloto hay que ser un gran estratega y Coma lo es, Coma ganó la carrera, o mejor dicho, la etapa más difícil seguramente de este Dakar. La que tuvo mayor cantidad de abandonos, la que tuvo mayor cantidad de perdidos tratando de buscar los waypoints. Y esa fue la etapa, no solo que la ganó, sino que marcó un abismo, una diferencia con sus rivales. Y a partir de ahí tomó el liderazgo de la general y no lo dejó hasta el final. Fue manejando esas diferencias con su inteligencia, con su muñeca, con la dosificación del rendimiento de su moto. Y en la última etapa solo se limitó a llegar. Terminó vigésimo en la última etapa sabiendo que tenía prácticamente dos horas de ventaja, nada menos que sobre su compañero de equipo. Ha dado muestras de su enorme talento para la navegación, puntualmente en la etapa 5, que es donde logró la mayor diferencia. La etapa maratón complicada, ¿no? Ayer duraba con el tema de la altura y hoy muchos kilómetros y bueno, contento por cómo ha ido todo. Por momentos sin voz estaba el piloto catalán, después se fue recuperando a medida que iban pasando las etapas. Completo, ¿no? Después de dos días de casi no poder hablar, ahora ya me encuentro mucho mejor y una buena etapa. Hemos cambiado de panorama completamente, estamos en el desierto y una etapa bonita intentando atrapar a Juan, que salía dos minutos delante mía y llegar juntos al final y bien, un buen día. Con mucha prudencia en sus declaraciones a lo largo de toda la carrera explotó al terminar, porque allí sí dejó abierta toda su emoción. Manejó, insisto, no solo la carrera, sino la presión sobre su máximo rival, que fue John Barreda Bord. Es decir, le trasladó la presión a tal punto que Barreda Bord, al tener la práctica imposibilidad y sentir la impotencia de reducirle la diferencia, iba al máximo en sus posibilidades y cayó prácticamente una vez por etapa en la última parte de la competencia. Un John Barreda Bord que cada vez que caía con su moto rompía el panel de navegación, el instrumental, y eso lo hacía perder mucho tiempo. Sin embargo, hay que destacarlo, la tarea de Barreda Bord fue monumental, siempre al máximo, empujando, fiel a su estilo. Y como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, sigue el camino de Marcoma, de Civil Desprez, es un piloto de gran potencial y cuando logre dosificar toda la vehemencia que lleva sobre la moto, estamos hablando de un potencial ganador de muchas ediciones de este tipo de carreras. Marcoma ha logrado su cuarto título, es el tercero que consigue aquí en Sudamérica, justamente ha ganado el del 2009, iniciando esta era del Dakar en nuestras tierras. Y ahí está el ganador, ¿qué dice? Una pequeña caída al principio, antes del primer refueling, pero la verdad es que ha habido un día de todo, de piedra, pista rápida, técnica, dunas, y bueno, estamos aquí, una buena etapa, sin grandes problemas, y contento por haber llegado, porque después de tantas horas especiales, es importante. Muy tranquilo, conocedor de lo que está haciendo sobre la moto, y además con todo el apoyo del equipo austríaco, tras la salida de Civil Desprez, que emigró a Yamaha para este año, quedó como líder absoluto de la estructura, y todo el respaldo del equipo que viene ganando las últimas 13 ediciones, contando, claro, está la de este año, fenomenal. Hablando de Civil Desprez, se dieron varias situaciones como esta, en que los dos tiraban, transitaban juntos, con la diferencia de los dos minutos o tres minutos del orden de largada, de acuerdo a cómo eso hubiese ocurrido por la mañana, y en un momento llegaban a la cima de la duna, uno podía pasar, el otro no podía hacerlo. Pero claro, Desprez estaba en otra carrera, es decir, estaba peleando por el tercer lugar, que finalmente no logró, ya que terminó en la cuarta colocación. Y aquí está, levantando su puño Marcoma, llegando al final de la competencia, y es victoria para el catalán, que logra allí sacar toda la emoción, exteriorizar sus sentimientos, dedicándole la victoria a Kurt Casemey, ganando su cuarto Dakar. Una carrera muy extrema, donde las cosas buenas son buenísimas, pero también hay cosas malas, y bueno, contento, orgulloso, y sobre todo si miro atrás un año atrás, que no pude estar en la salida, y volver a estar ahora aquí, al mismo nivel, disputando la victoria, y al final consiguiéndola para mí era muy importante, y agradecer a toda la gente que está a mi alrededor, que se han sacrificado junto a mí. De los cuatro ganadores de las cuatro categorías, el único que repitió, en este caso, cuarta victoria para Coma, porque los tres casos restantes fueron principiantes en esto de ganar un Dakar. Estoy hablando de Roma en autos, de Casale en cuatriciclos, y de Karhinov en camiones. Así que, una cantidad de novedades. Pero, para continuar con las motos, nos referimos a los argentinos. ¿Qué papel cumplieron nuestros con nacionales? Hubo muchos que largaron, pocos que llegaron. Les contamos acerca de ellos. La imagen que comienza este informe, con Javier Pisolito, el piloto oficial del equipo HRC. Allí lo vemos a toda máquina. Javier se quedó con el récord de velocidad en uno de los tramos. 183 kilómetros por hora alcanzó su moto, que no es habitual que una moto de rally rail funcione o marche a semejante velocidad. Allí está Pisolito. Eran 17 las motos con pilotos argentinos que se inscribían en este Dakar y 7 fueron las que arribaron al final. Bueno, ha sido un Dakar complicado para mí desde el inicio, con algunos problemas que me relegaron en la general, pero supe sacar adelante una carrera difícil y ayudar al equipo, que era lo que tenía que hacer. Un buen resumen de Javier Pisolito, que realmente, en comparación a la octava colocación que había obtenido el año pasado, bueno, significaba un retroceso. No, una etapa cruel. Cruel, me calienta la moto. He parado más de 30, 40 veces, echarle agua, pero creo que se fundió no va más. Pablo Pascual. Allí está con la Kawasaki. El piloto en una de las etapas tremendas donde el calor fue duro. Efecto de los otros argentinos, Pisolito entonces terminó en el vigésimo tercer lugar, que no fue bueno desde los resultados deportivos, fue interesante en el sentido que tuvo que trabajar y mucho en pos del equipo. Trigésimo segundo, otro que tuvo que trabajar mucho en función del equipo, que es Pablo Rodríguez. Posición 42 para el catamarqueño Diego de Melchiori, que con el equipo Kawasaki, que dirige Marcelo Sánchez, pudo completar otro Dakar y de este modo también pudo hacerlo dentro de los 50 primeros. Así es, más argentinos en acción. Aparece en el puesto 42 el catamarqueño Diego de Melchiori. También arribó al final Alberto Ontiveros, junto con Flavio del Soto y con Sid de La Paz, otro de los competidores que pudo arribar. Decíamos, tan solo 7 máquinas arribaron al final. De todas maneras, para ellos el objetivo cumplido. Se esperaba más quizás de todo el conjunto Honda, pero Gelder Rodríguez iba atando el ritmo de Pisolito, era su mochidero y por eso tuvo esas complicaciones que nos contaba al principio. Dejamos de lado entonces el tema de las motos. Pasamos al de los cuadriciclos para saber cuál fue el rendimiento, cómo fue la carrera y después vamos a hablar puntualmente del caso de Marcos Patronelli. Entre los cuadriciclos había una enorme expectativa. Eran 40 las máquinas que iniciaban la prueba. Sergio Lafuente, lo veíamos allí en la imagen. Y Argentina que tenía en Marcos Patronelli, en Lucas Bonetto, en Pablo Copetti, a los principales animadores. Patronelli que ganaba la segunda etapa, se ponía como líder de la general. Y después el resto de los competidores que también empujaban duro, como el polaco Rafal Zonic, Sebastián Fusseini, Ignacio Casale. Rompió el eje, dice Fusseini, que quedaba sin una rueda. Y allí perdía toda chance el hombre de los Emiratos Árabes con licencia de Holanda para pelear por la punta. Desde ya que los argentinos pensábamos que Marcos Patronelli iba a tener un gran protagonismo hasta el final. Era lo que se esperaba. Pero estas son carreras. Él mismo lo había señalado de la dureza que tiene esta competencia. Después vamos a hablar puntualmente de él. Y también esperábamos de Lucas Bonetto, un joven de Tierra del Fuego, que ya se había afiatado en esto de correr Dakar y que en esta oportunidad venía para más. Tuvo un muy buen trabajo hasta que lamentablemente ya el comienzo de la carrera tuvo que desertar y ahora habrá que esperar hasta el año próximo. La llegada a Bolivia también fue muy buena para Walter Nociglia, otro héroe local que salió de la competencia tras ser impactado por un vehículo de asistencia muy cerca del final y fue recibido en su país como un héroe. Ignacio Casale se transformó tras la baja de Marcos Patronelli en el gran referente, ganando siete etapas. Fue el más ganador. Joan Barré Davor ganó cinco en motos, por eso lo de Casale ha sido muy bueno en cuatriciclos y en general en este Dakar. Tuvo una férrea oposición de parte del uruguayo Sergio Lafuente hasta que comenzó a neutralizarlo en el ataque y Casale se transformó entonces en el referente y en el gran ganador de esta edición 2014. Sin duda que sin Lafuente en carrera Sonic y Busseini eran los dos máximos rivales de Casale, pero la diferencia ya se había hecho notable en favor del piloto chileno y esto le permitió llegar con tranquilidad a Valparaíso y festejar con su gente. No olvidemos que hubo una denuncia de Sonic en contra de Casale que no prosperó. Finalmente en el podio del día de ayer hubo elogios recíprocos y como que la situación tensa entre ellos terminó del mejor modo. El podio que lo consagra en Valparaíso a Casale y toda la emoción para él celebrando en su país una victoria que ya había anticipado venía a buscar en esta edición tras ser segundo el año pasado. Una buena cantidad de gente en Valparaíso hay acompañado Casale, el presidente de la nación transandina y aquí están los resultados. Casale entonces ganador sobre Sonic le sacó casi una hora y media. Husseini en tercer lugar Abu Isa en la cuarta colocación y el chileno Gallegos quedó en el quinto lugar. Así es, más adelante nos vamos a ocupar de los argentinos que fueron de la partida en esta categoría. Lo decíamos recién en el informe se esperaba más de Marcos Patronelli el defensor de la corona del año pasado en la categoría Cuatriciclos y respecto a Marcos Patronelli el piloto de las flores el que ha ganado dos ediciones del Dakar y que no se lo veía tan motivado porque llegó con lo justo a la preparación a esta edición. Vemos este informe y les contamos detalles. No porque estemos tranquilos y demás vamos a andar bien o vamos a andar mal hay que ver qué pasa porque no se sabe el Dakar es una sorpresa minuto a minuto, kilómetro a kilómetro. Ya que lo predecía con sus declaraciones en el podio de lanzamiento en Rosario el 4 de este mes de enero quedó tan lejos ya hace solamente dos semanas ocurría ello. Puede pasar cualquier cosa y a Marcos le pasó porque si bien tuvo muy buen trabajo en las etapas iniciales en la cuarta fue crucial para él no pudo mantener el cuatriciclo dentro del cerro que estaba trepando sintió que el motor fallaba y allí saltó del cuatriciclo para evitar caer con el propio que de acuerdo a fotos que hemos visto ha quedado literalmente destrozado. Sí, sí, totalmente lo han recuperado recién ayer al cuat de Marcos Patronelli y hago un paréntesis con lo que decía de la largada en Rosario fue la ovación más grande, espontánea y esto lo vamos a recordar porque lo conmovió a Marcos el público argentino lo quiere muchísimo a este piloto que comenzó a generar la fricción grande por todos en el Dakar. Aquí lo vemos trabajando en una de sus ruedas allá está Lucas Bonetto que en ese momento lo asistía todavía estaban los dos en carrera y alcanzaban los primeros lugares en la clasificación general nada hacía prever en ese momento que en la etapa siguiente ya prácticamente se iban a despedir de la competencia tanto el Foguino como Marcos Patronelli. Sin duda que el final no fue el mejor para el hombre de las flores ya ganador del Dakar porque insistimos tuvo inconvenientes no le alcanzó para mantenerse en una situación muy complicada y muy riesgosa que estaba sosteniendo y allí quedó y pues auxiliar por el helicóptero de sanidad que si bien no tenía problemas graves bueno lo tuvo que asistir ahí llega precisamente al autódromo el son de Eduardo Copeno de San Juan para ser asistido y aquí Marcos hacía las declaraciones contando qué es lo que le había sucedido un poco de mala suerte tenía un poco de mala suerte y más que nada estoy angustiado porque uno se prepara para esta carrera entrena, bueno todo lo que uno sabe y el Dakar me termina castigando digamos una etapa maratón que no iba a ser nada fácil porque se sabía que no era fácil y venía siendo una etapa dura estuvimos todo el tiempo arriba de las piedras no paramos de salir de los ríos y bueno el 4 me traicionó un poco con el tema de la carburación que no sé qué no entiendo por qué fallaba porque nunca nunca había fallado y bueno no me dejaba trepar y empecé a buscar para un costado subí dos de las montañas grandes que había y yo pienso que quedaba una más que era la más alta porque estábamos llegando a la cima y no la puedo subir faltando nada un poquito me empiezo a ir para el costado empiezo a buscar para el costado y la montaña misma me lleva y me tira me escupe para el costado y termino allá abajo muy lejos con el cuatriciclo yo por suerte no porque en el momento que el cuatriciclo se va me tiro del cuatriciclo porque sabía que me iba con él si no había un largo camino por abajo una situación muy particular muy particular y muy riesgosa realmente el tener que tirarse del cuatriciclo para evitar lo que él ya advertía que era imposible de modificar que era que el cuatriciclo rodara o está abajo teniendo en cuenta la pendiente que había pero vamos a hablar de los argentinos vamos a hablar de los argentinos los otros protagonistas que también llegaron hasta el final que lo dejaron absolutamente todo casos puntuales de algunos pilotos que corrieron durante toda la noche para ir terminando las etapas aquí el informe y comenzamos a contarles de los 40 cuatriciclos que iniciaron había varios argentinos algunos no lograron terminar acabamos de verlo con Marcos Patronelli fuera de carrera por este incidente Lucas Bonetto el fueguino que comenzó a tener problemas en el cuatriciclo primero problemas mecánicos después problemas eléctricos fue llegando a un campamento a las 4 de la mañana tomando una ruta que le habían indicado gente colaboradores de la organización y después al otro día cuando se presentó a alargar no lo autorizaron las autoridades de la prueba no tuvo una situación confusa que terminó con el fueguino lamentablemente despidiéndose del Dakar muy temprano fue el Dakar más complejo para los cuatriciclos largaron 40 y llegaron 15 y entre los argentinos después vamos a hablar puntualmente de él pero el jovencito Jeremías González Perioli fue el mejor clasificado ahí está precisamente quedó sexto en la octava colocación Daniel Mazzucco otro cordobés que ganó su categoría su subcategoría en la novena colocación Santiago Hansen en el décimo lugar Daniel Domasewski y en el décimo quinto lugar también vamos a tener un informe especial para él Eugenio Fabré el de Pigüé así es vamos a mostrarle una historia de Rosco Fabré que conmovió a todos José y que emocionó a todos en el transcurso del programa lo vamos a revivir aquí las imágenes de los cuatriciclos afrontando superficies realmente complejas Daniel Mazzucco el experimentado cordobés ganador en su clase 4x4 una vez más completando la competencia este hombre que también es un aguerrido con su máquina de tracción integral intentando siempre quedar en la historia y lo consigue una vez más en esta edición 2014 cuando estamos hablando de subcategoría hay dentro de las categorías auto camiones motos y cuadriciclos hay subcategorías nosotros habitualmente hablamos de la categoría general o de la clasificación general pero hay subcategorías para aquellos que tienen algunas modificaciones técnicas en cada una de ellas siempre decimos que las imágenes es lo mejor del Rally Raid del Dakar y si no miren estas imágenes que en este caso tiene que ver con caídas con caídas importantes con caídas importantes y si no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!